¡Suscríbete al canal! J-O-B Canadá se centra en perfiles con un alto dominio del inglés, aunque el conocimiento de otros idiomas como el español suma puntos significativos a los candidatos. Las posiciones más urgentes a cubrir incluyen gerentes de venta y marketing, con contratos estables y jornadas de entre 30 y 40 horas semanales. Estas ofertas casi inéditas en el mercado laboral español prometen salarios de hasta 55 dólares la hora, lo que equivale a unos 8.800 dólares al mes. Los interesados deben tener una licenciatura en áreas como marketing, comunicación o ventas y contar con una experiencia de 3 a 5 años en puestos similares. Además, es crucial no contar con antecedentes penales y demostrar habilidades escritas y capacidad para trabajar bajo presión. Pero búsquenlo, J-O-B Canadá, importantísimo, una variable para ganar dinero desde Cuba. Señores, crónica de una noticia esperada. Ya están listos para ser repatriados los balseros que el pasado sábado fueron rescatados en alta mar por un crucero de la línea Carnival Cruise que detuvo su marcha para ayudarlo. Lo vean ustedes. El rescate ocurrió cerca de las costas de Miami, alrededor de las 3 y media de la tarde del pasado sábado. Las imágenes tomadas de la enorme embarcación muestran que en la balsa había unas 20 personas. Testigos relataron que la tripulación anunció la emergencia a través de los altavoces del barco, solicitando la colaboración de los pasajeros, mientras se llevaba a cabo el operativo de rescate. Pero los pusieron a disposición de la Guardia Costera y en la política de celo, tolerancia actual, van a ser repatriados a la isla, lamentablemente. Viaje en vano. Increíble. Desde Regla, en La Habana, nos reportan que un señor nombrado José Carlos, tiene 70 años de edad, acude casi a diario al emboque de Regla, entonces en el mar, en hora de la mañana, donde aprovecha para recoger el dinero que los devotos le lanzan a las deidades marinas. Él las llama mis monedas, y no son muchas las que consigue, pero le ayudan para comprar algún café, algún cigarro y otras cosas que necesite. Lo que allí consigue siempre es útil para calzar lo que gana como custodio de una escuela en Guanabacoa. En dicho centro de educación, al mediodía, también ayuda en el comedor, lo que le permite resolver algo, dice él, que para engañar al estómago. Pero le ha aparecido competencia, dice que la cosa está bien dura, y mientras no sea robar, unas monedas no vienen mal, son un alivio. Pero que últimamente ha visto gente nueva, gente mayor principalmente, yendo a buscar monedas en el sitio que él pensaba que era solo para él. Triste situación. Hacemos otra pausa al regresar. Cuba le gana en baquia a los Estados Unidos. Tuvieron que esperar más de 50 años para que sucediera. Pero no eran atletas de la NBA. Ya le contamos. Gracias. 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 Gracias.